Evelyn Beltrán sorprende a Tony Costa por su próximo 40 cumpleaños con una romántica y detallada celebración en su habitación de hotel, incluyendo tarta, globos y mensajes de amor. La pareja ya disfrutó de una luna de miel en Puerto Rico antes de esta sorpresa, demostrando su amor y complicidad.